¡Suscríbete al canal! El torneo contó con la participación de los principales directivos de la marca. Hoy acá estamos en Costa Salguero, un día antes de la final de la Copa Bridgestone Libertadores. Un evento impulsado por Bridgestone para fomentar el deporte y la competencia sana. México campeón de la Copa Bridgestone Amateur 2014. Copa Bridgestone Amateur. Compite como siempre ha soñado.